¿Qué pedo de cabezas de Seenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy Aquí en Wefrey Juegos, su noticiero semanal Hoy vamos a tener dos noticieros, ¿Cómo ven? ¿Les gusta o no les gusta? Dejen aquí en los comentarios Hoy vamos a hablar un poquito de Smash, de cosas del Switch, de Fortnite obviamente Y de viejas que se dan de vergasos Pues para no hacerse las largas, ¡Corre video! La primera noticia nos vamos con todo Es sobre los leaks del Smash Según una agencia publicitaria francesa Que ya tiene la imagen completa de esta Donde salen todos los peleadores que cada que anuncian uno Revelan así por todos lados de los huecos donde salen todos Así como de Here's Johnny Ya tiene la imagen publicitaria completa donde salen todos los peleadores Y en esta salen güeyes como Shadow y Ken Por el lado de los Echo Fighters Y peleadores nuevos como Gino, el pinche muñeco de madera del Mario RPG Magrider que es un cabrón que salía en un juego de NES de motos Ese seguro va a estar cagado si sí es cierto Banju Kazooie, no mames Isaac de Golden Sun, no mames Ese güey es una verga, ya quiero que lo saquen A mí me gusta mucho ese juego Los Chorus Kids de Rhythm Heaven Que es un juego que me gusta muchísimo Ojalá no solo sean los Chorus Kids y sean más personajes así como todos en uno Había antes un supuesto leak de que iba a salir así Ojalá sea así porque así estaría muy verga Son leaks, no hay que creerlo al 100% Pero si ven la imagen se ve bastante verídica Yo diría que no es nada imposible que salgan todos estos personajes Así que ¿Ustedes qué piensan? ¿Van a salir todos estos personajes o no? Déjenlo aquí en los comentarios y dejen a quien quieren en el Smash La siguiente noticia es sobre el Nintendo Switch Y es que Capcom anunció La salida de Resident Evil 0, Resident Evil 4 y Resident Evil Biohazard para el Nintendo Switch No mamen, o sea ¿Qué pedo? Que se van a meter el Biohazard en el Switch No sé qué calidad se vea ni nada No creo que se vea tan chingón como el de los otros Seguro le van a meter funciones nuevas para que esté todo más chingón Así como cuando sacaron el Revelations en el 3DS Y que fue una mega mamada Espero que le metan nuevos modos, cosas así E igual y hasta es el estreno del Nintendo Switch VR con este juego ¿Quién sabe? Todo puede pasar Estaría muy chingón, la neta estos juegos me gustan un buen Resident Evil es una de mis franquicias favoritas Y no tengan duda que vamos a jugar aquí el Resident 2 en el canal Cuando salga el primer día así a la verga Las siguientes dos noticias son un poco rápidas La primera tiene que ver con Soul Calibur 6 Este juego de espadosos entre machos, pelo en pecho y viejas voluptuosas Al que se le agrega un nuevo invitado especial que es 2B del Nier Automata Este juego que inició como una exclusiva de Sony Luego salió para PC y ahorita ya está hasta para Xbox Es un juego muy chingón en el que controlas un androide Y tienes que descubrir el sentido de la vida Y si los androides son personas o si no O si qué pedo con la vida Entonces esta vieja se da con dos espadas Que le flotan al mismo tiempo Y vas a poder jugar con ella Se ve bastante chingona Hay que ver si está chida Este juego se me antoja mucho jugarlo La neta nunca he sido bueno en este de peleas Es el único de los que no soy bueno Pero vamos a ver qué tal Y la siguiente tiene que ver con Blizzard Que dio en un tweet y en unos anuncios Que dijo que la BlizzCon de este año iba a estar rompemadres Así dijeron, salieron así y dijeron Esta va a estar de huevos No sé qué puedan traer la vez pasada Si estuvo chida Hasta trajeron a Muse Que es una de mis bandas favoritas A mí me hubieran mamado ir No sé qué vayan a hacer esta vez Espero que esté muy chingona Porque Blizzard siempre es un muy buen trabajo El único juego de Blizzard que yo juego bastante Es Overwatch Si quieren ver gameplays de Overwatch Déjenlo en los comentarios La siguiente tiene que ver con Fortnite Porque ya siempre hablamos Y hacemos streams de Fortnite Y todo lo que hacemos es de Fortnite Se debería de llamar esto Wefere Fortnite Estas son dos cosas La primera es que el domingo 28 de octubre Se hizo un glitch muy viral En el que tenías que hacer solo una misión Y te daba 38 tiers del pase de batalla Y 38 tiers de subir de nivel normalmente Esto estuvo muy cabrón A mí me lo dijo Deloya en la mañana O sea, ese día me marcó y me dijo que si quería hacerlo Yo no le contesté y él lo hizo de todos modos Así que yo no fui el tranza Fue él Pero la verdad me alegro La verdad 38 tiers es un chingo Te ayudan Santi y yo creemos que es un poco Una estrategia publicitaria Porque pues la verdad Es su primer evento así chingón De Fortnite Y le quisieron dar así un push Para que la gente jugara un poquito más Y creo que pues está bien Es una buena estrategia Porque si en realidad Fuera un problema muy grande para ellos Simplemente dan de baja los servidores Lo arreglan y ya Pero bueno, ¿Ustedes qué piensan? Y la segunda es que La skin del evento de Fortnite Es interactiva Esta es la primera skin interactiva de Fortnite Cuando caes con esta skin Eres un vaquero así negro normal Pero cuando empiezas a matar gente Te empiezan a abrir los ojos Porque quieres más y más destrucción a la verga Puedes destruir monstruos del cubo Demonios del cubo O hasta gente así normal Y mientras más duras Te vas a ver más chingón Y más imponente Y más brillante Y vas a ser la verga Entonces esta skin La verdad sí se ve bastante chingona Me gustaría comprármela Ahí vamos a ver si la armamos Pronto van a revelar las opciones Para obtener el glider Con el que caes así En forma de trenecito Y vamos a ver si lo conseguimos Porque está bastante chingón Para cerrar con broche de oro La última noticia es de Super Mario Odyssey Por el aniversario del juego Sacaron una imagen muy bonita De los personajes del juego Ahí conviviendo Pauline Peach Mario La Bowsette La Rosalina Indie Rock Ya saben todos estos güeyes Y lanzaron un evento En el que tienes que encontrar En New Dawn City Unos Luigi's de Pixeles Y unos Captain Toad de Pixeles Cuando los encuentras Simplemente los tienes que aplastar Con el culo No sé por qué habrán hecho esto Qué referencia quieren hacer Y cuando los aplastarán 200 monedas Así que háganlo Está muy fácil Y es una manera fácil De conseguir al Mario Zombie Que lanzaron ahorita en Octubre Estas fueron todas las noticias Y vamos a pasar a Las preguntas de Instagram Vamos a ver Porque no las he visto Como de costumbre Y el moro seguro Va a poner esto Tristan Cross nos dice ¿Qué consolas tienes? Pues bueno Tengo El Nintendo Switch Acabamos de comprar La Play 4 Que está muy chido El Xbox One Y una PC Gamer Así que tenemos Todo lo de esta generación Creo que es la primera vez En mi vida que tengo todo Y estoy muy feliz por eso Damián de Jesús dice Saludos Cabeza de Enchufe Quiero hacerte una pregunta ¿Cuál es el exclusivo De Play favorito? Uncharted o God of War Pues la verdad Uncharted Nada más lo he jugado Una vez Y me gustó bastante Solamente que siento Que es un poco Como un Tomb Raider En nombre Y Es un muy buen juego Se me hace que es Un juego Hecho como para que Lo disfrutes muchísimo Y te sientas Dentro del Y para que te sientas Dentro del personaje Que estás explorando Y todo esto Y tienes que guardar sigilo Y matar y todo Pero siento que Pudieron haber hecho Algo más chingón No sé Pero La El God of War Si lo tenemos Y lo he jugado un chingo Y me gusta Un vergazo Está de huevos Este juego El God of War Pasado me gustaba bastante Pero este nuevo Este nuevo estilo de juego Está verguísima Neta Cada misión Sientes el peligro Cada misión Sientes que te van a partir La madre Y en la dificultad Más difícil Está muy cabrón Neta Está dificilísimo Me gustó un chingo Me gustan los juegos difíciles Y me gusta mucho más El God of War Max Tlow pregunta ¿Cuál es tu ID de play? Carita triste Mi ID de play Es Wefere Durán Agreguenme Fredis722 Me dice Wefere Juegos Me creó un Instagram Solo para decir Que me saludes Y una pregunta ¿Cuándo tu canal Va a ser promocionado Oficialmente Por el Wefere original? Voy a morir Antes de eso Eso pregúntenselo A Wefere Díganle en los comentarios Jódanlo Hasta que ya nos promocione Porque ya tenemos todo Y no nos quiere promocionar El culero No pues me dijo Que mejorábamos un poco Mejorábamos ciertas cosas Ahorita ya somos la verga Así que yo creo que Ya casi Y no creo que mueras Antes de eso A menos que te atropellen O te valen O algo así Entonces tú cuídate Y vas a verlo Pero pues bueno Cáles de Enchufe Ese fue el video de hoy Si les gustó Dejen su like Comenten Suscríbanse al Instagram Suscríbanse al Wefere Suscríbanse aquí Y hagan todo lo que ya saben Que tienen que hacer Activen la campana Y todo eso Para que les lleguen Las notificaciones Y pueden llegar al video Y digan primero Segundo Y todas esas mamadas Que hacen Cuídense mucho Bye